Entre los santos del 30 de septiembre encontramos al Beato Federico Albert, fundador de la Congregación de las Hermanas de San Vicente de Paul de la Inmaculada Concepción. Nació en Turín, en Italia, en 1820. A los 15 años de edad se decide por la milicia, aunque algo le dice que no va a ser esta su profesión para toda la vida. Prosigue sus estudios en la Real Universidad de Turín, donde hace también teología. Recibe la ordenación sacerdotal en 1843. Ejerce su ministerio como capellán de las Cortes, sin descuidar eso sí el apostolado, de manera que el monarca Víctor Manuel II reconoce su magnífico servicio en el aspecto social. Renuncia a su cargo en la citada capellanía para atender de tiempo completo a su feligresía y a las personas más necesitadas. Y conoce a San Juan Bosco y con él intercambia ideas sobre lo que será su fundación, la Congregación de Hermanas Vicentinas de María Inmaculada, conocidas como Hermanas Albertinas. El 3 de septiembre de 1984 fue beatificado por el Papa Juan Pablo II y hoy lo recordamos en Dios asiste UBT, espero mañana.